Capítulo 1 primero, el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y el verso, busquenlo San Juan, capítulo 1, 43 San Juan, capítulo 1, y el verso 43 Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Iglesia dice El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo Sígueme, Felipe era de Bethany, de Besaira, la ciudad de Andrés y Pedro El otro verso dice Felipe, halló a Natanael y le dijo Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas le dijo a Jesús, el hijo de José de Nazaret Vamos a ver entonces como armamos Este rompecabezas, así le está hablando tan lindo ahí en ese verso Vamos a ver que él dice ahora en el 14 Si él dice eso aquí en el verso 1, en el 14 Él está hablando otra cosa, eso es lo que yo quiero compartir con usted 14 verso 8, Felipe está hablando otra cosa ¿Qué dice? Felipe le dijo en el verso 8 Señor, muéstranos el Padre y nos vas Jesús le contesta, Jesús le dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre Será el mismo Felipe Porque hay gente que los años van pasando y van como dudando más Y enredándose más y buscando más señales Y cuando empezaron eran más sensibles y creían un poco más Vamos a ver cómo arreglamos todo esto Con la ayuda de Dios, porque esto está fuerte Hay quienes en vez de creer malos que están escutriéndose y enredándose más ¿De qué lado tú estás? ¿Lo que crees mucho o lo que hay que aclararte hoy? ¿Conoces tú el poder de Dios, sí o no? Tanto tiempo estoy moviendo Tú me conoces, Felipe Gloria a Dios Lava lo que Él vive Señor, gracias en el nombre de Jesús Allá le bendición a tu palabra Díselo, cuida Nombre de Jesús, amén Se puede sentar, amado Está todo bien con el micrófono Que está La gloria es para Dios Como muchos cristianos Se apaga y prende Aleluya Anoche Entre las cosas que el Señor hizo Se glorificó con esta familia Esperamos que el Señor le siga ayudando Y sigo grande en su vida Pero yo me fui con el pastor Hace unos días A mirar un monte que él tiene Y en el monte Estábamos hablando Unas cuantos temas Entonces le dije al pastor en el monte Pastor Hay que orar por los niños Por los adolescentes y por los jóvenes Porque la muerte se está pasando Se está paseando Y yo siento que tenemos que orar Y le dije al pastor Y ore usted Y ya te enreprenda Y él oró Eso hace dos días atrás Luego Yo no pude salir Al monte Gracias, hermano No pude salir al monte orando Sé como que se escuchaba mejor Pero vamos a seguir ahí A ver si lo ponemos igual No pude ir al monte orando Pero Hicimos una pequeña grabación Porque me gustó el lugar Y vino un viento recio Y tumbó el celular Y yo casi nunca paro de orar Para hacer nada Pero esta mañana Tempranito en la mañana Pusimos en los medios Algo que decía Que nosotros a veces Queremos avanzar Pero se levanta un viento recio Un viento fuerte Y quiere romper el propósito De Dios en nuestras vidas Y puse el cortecito Cuando se cayó el celular Porque fue como un viento Que sopló y tumbó el celular Pero en ese momento Yo no sabía Que decía Que hay cosas Que quieren romper El propósito de nuestra vida Que el pastor Estaba recibiendo Una llamada ¿Cómo Dios cobra? Porque cuando usted Es un hombre de Dios Que está visitando un lugar Hay un radar del Espíritu Donde Dios le muestra La cosa O se la va a sentir Y para recibir la llamada Compartí con la pastora Salazar Y me acordé Y ella me acordaba Que yo estaba en su casa Y de momento Pregunté por ella En la madrugada Y cuando pregunté Le estaba a ella En la madrugada Fue que le dije Que sentí cuando La muerte se pasó Y la reprendí A la muerte En el nombre de Jesús Le dije Te reprendo Y tuve que hablar con ella Hermano Algo está pasando Dio la fortaleza Porque sentí Cuando la muerte entró Y la enfrenté En la madrugada Y la llamaron Durante el día Entonces fue su hermano Que había fallecido Pero ya había luchado yo Con la muerte En la madrugada Porque no abre nada Sin que lo sepan Los profetas Dice el Señor Gloria a Dios Alabado sea Dios Estaba en casa De una hermana Y yo no sabía nada En el área De Massachusetts Y en la madrugada Empecé a reprender Y empecé a atar En el nombre de Jesús Y cuando estoy reprendiendo Y atando Empecé a rugir Como un león Subí una escalera Rugiendo como un león Ella tenía como una Verguita Y la brincó Por el espíritu El león Y los hijos En la madrugada Le dicen a la mamá Mami Hay un león En la sala Y dice uno de los niños Yo creo que ese es Yandy Yo me decía Es Yandy No se escucha Un león Caminando Y atando Y reprendiendo Pues ese león Que se paseó En la madrugada Dios me estaba usando En forma de león Reprendiendo en la casa Yo no sabía Que una bruja Le había dicho A ellos A tu casa Fue un ave Se detuvo en el patio Miró para la parte de adentro Y a través de eso Le estaban mirando Los poderes del infierno Le dijo del ave Y ella dice que sí Que vieron el ave Cuando llegó al patio Pero no le dijo del león No le dijo Que después del ave Iba entrar el león De la tribu de Judá Y me iba a decir Que es acá Pero yo siento A Dios Aleluya Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Yo siento a Dios Dios todavía revela Dios todavía muestra Por su misericordia No tiene que hacerlo Pero Dios prepara Dios fortalece Y anoche Aquí hubo una gloria Grande que descendió Y entre las cosas Que pasaron Escúcheme usted también Pastora Ese hombre Cayó y se acostó En el piso Y empezó a gemir No sabíamos Lo que estaba pasando Con él Y duró un rato Allá acostado Mientras la gloria Se paseaba Era Dios fortaleciéndote Para que la noticia Alabada sea Ay Dios mío Que gloria Cuando la vieron anoche No sé si usted Lo pudo ver Pastora Estuvo un tiempo Ahí en el piso Y a algunos ¿Qué le pasa? No Es que un hombre De rodillas Los otros piensan Un hombre en el piso Los otros piensan Alabado sea Dios Cuando el hombre Se acuesta en el piso Cuando el hombre Pide ayuda divina El hombre Que está de rodillas El hombre Que está en el piso Luego se sostiene Fuerte de pie Cuando viene el mantiempo Cuando viene la batalla Cuando Dios mío Que es gloria Cuando viene la batalla Noticia Su nombre es gloria A su nombre es gloria A su nombre es gloria No me interesa Lo que piense nadie Cuando sienta Tirarte al piso Tirarte al piso Cuando sienta La batalla Alaba Cuando sienta Levanta la mano Levántala Aunque nadie alabe Alábala tú Porque aquí está Dios Ahí está su poder A ir con los milagros El fuego te quema El fuego te quema El fuego te quema El fuego te quema Ravacata a la basalla Aleluya Sacata a la basalla Gloria a Dios 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 Señor me llevó Donde he ido anoche A tratar con esa familia Hijo mamá también Hijo mamá también ¿Cómo está mamá niña? Santo Señor mi amor Fortalecido Señor Señor Porque el año 2020 18 de junio Murió mi padre 28 de junio Murió mi padre 18 de julio Murió mi hermana mayor Año 2021 24 de junio Murió la hermana más pequeña De mi madre Y el 11 de julio De este año Murió su otra hermana ¿Vale? Entre las cosas Que el señor le hacía Tú no estás Luchando a tu carga sola Que lucha Que salga anoche Ella estaba callada Pero Dios sabía Lo que le estaba pasando Aunque yo no supiera Ella estaba callada Pero si usted No se imagina Que Dios va Como un detalle Donde alguien Es específico A decirle Yo sé por lo que Todo está pasando Y anoche Habló con ella Y le dijo usted También Que la puerta le hiciera Sin saber Yo como vaso Que era lo que Estaba pasando Que era lo que Estaba diciendo Pero alguien entiende Que Dios te conoce Tu salida Tu entrada Tu corazón Digo a mi me encanta El don de ciencia Con esas cosas Uno va tranquilo A su casa Y dice primero Gracias a Dios Y gracias a usted Por montar Este evento Yo lo digo Dios sabe Y cosas que Para muchos Si ellos no hablan Ahora no lo saben Ni siquiera Por todo Lo que estaba Pasando Y así Dios Me ha hecho Tantas cosas En los lugares Que yo no sé A veces Cuando estoy hablando Porque yo hablo Tan sencillo Con la mente De nosotros No pasa Que le está sucediendo A esa persona Y a veces usted Quiere ver otro tipo De grandeza De milagro Y usted cree Que no está pasando Nada Está sanando Su alma Y fortaleciendo Su espíritu Diciendo Hija mía Todavía te amo Estoy contigo Alabamos Y a Dios Aleluya Te duele creer Espalda público Pero hay que volver A los dones espirituales Que Dios revele Y un caso como el suyo No se vaya igual No se vaya como el tron Sino que Dios Le llame Le señale Y trate con su vida Alabados El nombre de Dios Alabados El nombre de Dios Yo no sé Lo que usted ha venido Pero yo vine A alabar a Dios ¿Cuántas cosas Ha hecho Dios? Ahí en el avanza Dicen Que hizo Dios Hizo maravillas Muchas maravillas A veces Ay Dios mío No es lo que uno Quiera ver Es lo que Dios Está haciendo Con su mente No pasa Él habla Él revela Él revela Los misterios Él sabe Que en cada persona Y se glorifica Un solo hombre Habló la boca Y cuando Jesús Le pasó por el lado Habló de Jesús Porque a veces Nosotros hablamos De muchas cosas Pero no hablamos De Dios Habla mucho De nosotros Quienes somos Nuestros logros Los que hemos llegado Los títulos que tenemos Pero no hablamos de Dios Y no honramos Bese a Dios Ni engrandecemos a Dios Amamos más de nosotros Y puede que la actividad pase Y usted aquí En último Alabe Bese a Dios Nosotros damos Conferencias Charlas Y estudios bíblicos Decimos a la persona Que a veces Le dan una participación En la iglesia Y lo último Que hace Alabar a Dios Habla de que Esto está malo De que hay malicia De que se siente pesadero De que el diablo Está aquí De que hay demonios Pero nunca dice Que Dios está aquí Y que eres el rey De la gloria No dice nada Se le da tiempo Y no habla nada De Dios Y Dios está aquí En su casa Tan cierto Como el aire Que respira Hay una unción Aquí poderosa Y esa unción No importa Si usted lo alaba O no lo alaba Él está aquí Si usted lo siente O no lo siente Él está aquí Ay Dios mío Que es loco Aleluya Aleluya Ayer Usé mucha gente Para ministrar Porque nosotros Le queremos mostrar A la gente Que el poder No es de nosotros Si no el poder Es de Dios Si yo no empezaba A cambiar así Cuando empecé A dar campaña En tantos lugares Con los milagros Yo no me podía Quitar la chaqueta La corbata Que la gente Se la repartía Porque a veces Quieren que eres tú El que tiene el poder Y como uno Va madurando Nosotros Dime un culto En Washington Que yo le puse Vamos a hablar De la sombra De Pedro Y les voy a mostrar A ustedes Que hablará De la sombra En Washington D.C. Pónganme todos Los enfermos Ahí en una silla Y empecé A donde la sombra De Pedro Tú que tienes Los caminos Tú no hablas Mudo Quien sea Póngalo ahí Que cuando yo Le pase por el lado Todos van a ser sanos Y le pase por el lado Nombre de Jesús Y empezaron Todos a recibir milagros Todos a recibir milagros Desde el momento Hubieron gente a distancia Que fueron sanas Gente en otras áreas Que fueron sanas Gente que yo le hizo Tantos milagros En el pelo En la escuela Se glorificó Pero entonces Yo le dije Aquí llegó mi sombra Pero allá no Entonces no es mi sombra Es el poder de Dios Hay gente que está Crea en Dios Aleluya 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nosotros vinieron En los medios Que estaba desayunando Hace unos Dos semanas O tres atrás Con un hermanito Y me estaba diciendo Él me bendijo Hermano Me llevó a un lugar Me pagó el desayuno Yo estaba tan contento ahí Y él me está diciendo Con esa pena Que si se rompió un brazo Que si lo que tiene tornillo Que ese brazo Le quedó corto Y mientras está ahí Yo estaba desayunando Yo estoy desayunando Como dicen por ahí Sentado en la tierra Pero con mi mente en el cielo Cualquier cosa puede suceder Cuando tú piensas en Dios Esto no es cuestión De un micrófono Para ver milagros Ni una iglesia Donde hayan dos hombres Revolucionos Mi nombre Yo estaría ahí Faltaría un tiempo Para contarle los milagros En los hogares Que me he quedado De provisión Que no tienen hijos Que necesitan cualquier cosa Carro, casa, trabajo Propiedades Ya viene Tu regalo Porque el que hospeda A un hombre de Dios También hospeda La gloria Del Padre Se le da Se le estoy comiendo Con él Y se está en nuestra página Ahí en YouTube Real Día El agroficial Usted lo busca Cierto a Dios Le digo Entonces que te pasa No que el brazo Me quedó bien pequeñito Y mire Después que le dio Cangrena Chequealo ahora Ay si le había crecido Mientras me contaba su dolor Se me dio Dios Se me dio Dios Alabarse al Señor Lo he pasado Mientras predicaba En New Jersey Un jovencito Me dio los oídos Dios me muestra Que alguien tiene un dolor De espalda Y le sana O si Por favor Alguien que se ponga De pie Dije Que tiene un dolor De espalda Y viene una hermana Gruesa Caminando lento Y se sentó ¿Te duele la espalda? Me dijo Si siéntela Pregunté ¿Quién tiene Don de sanidad? Y una hermana Bien parada Levantó la mano Porque hay un montón De miedosos Aquí miedosas Dice Que tienen Don de sanidad Y nunca han volado Por nadie Me han reprendido Nada Dije Liberación Mentira No reprende Nada Miedosa Miedosa ¿Sabes lo que En esa multitud? Yo pregunté ¿Quién tiene Donde sanidad? Y nadie levantó La mano La hermana Miso así Dijo ¿Usted tiene Donde sanidad? Le dije Usted Póngale la mano En la espalda Y al hermano Usted En el estómago Y cuando Ella le puso La mano En el estómago A la hermana Yo le dije Ya Póngala de pie Ya Dios Le había bajado El estómago Sea que le dan De sanidad Y yo también Si nos ponemos De acuerdo La obra Está hecha Hay que enseñar A la nueva Galenación Que esto no es Una broma Mi primer Paralítico Yo lo vi levantarse Cuando él Tiene 16 años Y en una casa Porque yo iba A repartir tratados Y me creía Como los apóstoles Pedro y todos A los 16 años Ahí ¿Qué hay que Te cuervo aquí? Tal Sálgase lo que no creen Y que como Hacía el Señor Autoridad ¿Qué es lo que tú tienes? Que no caminas ¿Por qué tú no caminas? Ya Ya yo saqué Los incrédulos Leí un pasaje Típico Donde dice Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Pero Dios Sálgase lo que sea Sálgase a mí Salgase a mí Salgase a Dios Salgase a Dios ¿Sabe qué? Usted no tiene que ser Evangelista No tiene que ser Pastor No tiene que ser Obispo Ni apóstol Para dar con los enfermos Quedan sanos Si usted lo cree Créale a Dios Dios sana Dios libera Rompe la cadera Se lo limpia Está vivo Está aquí esta noche Alabase a Dios Aleluya Aleluya Cuando le pasó Por el lado Juan de la voz Dijo Ahí va el cordero de Dios ¿Qué tú haces Cuando la gloria Te pasa por el lado Ni te mueve Parece una bobia Él por lo menos Dijo Ahí va el cordero de Dios Cuando Dios Se mueve a odiar Porque ahora Solo aplaudimos Cuando el día Te pasa Hay una gloria Algo Juan dijo Ahí va el cordero de Dios ¿Qué tú dices Cuando sobra Dios Aquí hoy? No solamente aplaudimos Gloria a Dios A su nombre Gloria Ahí está pasando La gloria Ahí se dio Dios Esta noche Ahí nos bendijo A todos Esta noche Ya sin que No se puso a vuelo Está paseándose El Espíritu Santo Aquí si hay unción Se mete esa gloria Se está moviendo El poder ¿Qué vas a hacer hoy? Cuando Dios Te pase por el lado Ahí va el cordero De la isa Ahí va la isa Ahí va la isa Ahí va la gloria Pero Dios mío Que hay gloria Dios mío Que hay gloria Dios mío Que hay gloria Para ser Saltado Se ha Saltado Se ha Saltado Se ha Si pueden Que sea Abajito Dígame Paso El cordero De Dios Vamos a aprender Un poco Aquí De la palabra Había algunos discípulos Que escucharon eso Si los discípulos Escucharon eso Imagínense Los demonios Aquí hay una gloria Y no diga mucho Va pasando Jesús de Nazaret Hay poder En el nombre de Dios Alguien va a escuchar Que hay poder Que hay poder En el nombre de Dios Que la sangre de Cristo Tiene poder Que hay fortaleza En el nombre de Dios Que hay unción En el nombre de Dios Hay la misma de juego Cuando se menciona En el nombre De Dios La tempestad Se calma Se van los demonios Se van la malicia Hay victoria Tú te levantas Sientes un juego Dios cambia tu historia Él te bendice Él te une Aleluya Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Lo que tú hablas Habla algo Él es lo que está mirando Para nadie Te extraña Habla algo Y alguien se asentó a fuego Para que alguien lo oiga Alguien ha apagado Que lo oiga O me quedo con este fuego Di algo por favor Ay santo Tú estás sintiendo Por lo que esté callada Ahí Y lo que esté callado Bendice Al que era Al que es Y al que ha de vivir Aquí hay fuego Aquí hay poder Aquí hay unción El siguiente día Estaba Juan Y dos de sus discípulos Y mirando a Jesús Que andaba por allí Dijo Aquí el Cordero de Dios Fue lo único que dijo Te escucho Pastor que no hay que hablar mucho Oye al oído que él dijo El Cordero de Dios ¿Qué mensaje es corto? El Cordero de Dios Tantas palabras Y rías Y andan por ahí Habladores Hablando muchísimas cosas Y ellos no entienden El Cordero de Dios El Cordero Hay una gloria Y ya Ahí pasó el Cordero Me estoy inventando esto El verso 37 Del capítulo 1 Lo que está en la Biblia Corra Búscalo y gocese Para que disfrute Esta palabra del 37 Lo tiene El 37 Verso 37 Porque se cree Que estoy hablando No es que me Leo la palabra Y Dios Me ayuda a retenerla Verso 37 ¿Qué dice? Le ¿Le qué? ¿Que le qué? Díganlo otra vez ¿Que le qué? ¿Le oyeron? Hay cosas que tú Le estás diciendo Y alguien te está ¿Alguien vino Nada más para A su nombre Te oyeron Te oyeron alabando Te oyeron Cuando levantaste la mano Te oyeron Cuando bendiciste a Dios Te oyeron Cuando le diste la gloria Te oyeron ¿Qué reacción Hubo cuando lo oyeron? ¿Cuál fue la reacción? Y volviéndose a Jesús Y viendo que le qué? Le seguía Porque las cosas buenas Somos nosotros Que las vamos a seguir Es uno de un regalo Y dijo que las señales No van a seguir Pero después que nosotros Lo sigamos a él Ahí te quieren enseñarles Sin seguir a Jesús Sin tener una experiencia Con Dios Y empezaron a seguirlo Pero entre esto Iba a Felipe Y bien cristiano Fue impactado Porque hay gente Que me encanta Que no son tan problemáticos ¿Es ahí que hay gente problemática? Son cristianos problemáticos Dan candela Dan dolor de cabeza Nunca entienden nada Hay que aplicarle Diebes a los mismos ¿No entienden? Como que yo no entiendo A veces dominan El álgebra Que a mí se me hizo el dudo ¿Cuántos se acuerdan? ¿Ah? La física La química La dominan Y aquí Ay yo no entiendo Un pasaje bíblico ¿Cuántos saben lo duro Que se nos hizo la física? La química El álgebra ¿Viste? Eso no es fácil ¿Se acuerdan? Para que tú sigas Y entonces Usted lo ve Que aquí Dicen que no entienden nada Y no nos vamos tan lejos Porque ahora los muchachos En unos grados ya Le dan los que no deban A nosotros antes No sé que es lo que está pasando Hoy en día La brega que no dio Pero no entienden El evangelio Son unos problemáticos Siempre están preguntando Pastor yo no entiendo Explícame otra vez ¿Qué tú no entiendes? ¿Y por qué hay que orar? Ay Dios Es una amiga mía ¿Y por qué hay que orar? Pasa ahora Que dice mucho Que ya Dios Lo hizo todo en la cruz A su nombre Escuchó Cuando ellos lo oyeron Se gozaron Pero ahí hay que problemática Pero me gustó Que a Felipe El Señor le dio una sola palabra Sígueme Así pasó conmigo Yo espero que después de hoy Pase así contigo Nunca a mí me fueron Ni que un pastor Ni que a visitarme Porque me quedé Y gracias a Dios Que no lo tuvieron que hacer Ni que visitarme Ni que me quedé atribulado Que sí Problemático Miren hermanos Si yo me llevo A las cosas que me han hecho No tuvieron la iglesia Pero a mí no me importa Lo que nadie haga Porque yo amo al Señor Amará Jehová tu Dios Amará Jehová tu Dios ¿Cómo amará Jehová tu Dios? Con toda tu qué? Toda tu mente Toda tu fuerza Y todo qué? Tu corazón Y el cambio Que hizo Dios conmigo No se puede comparar Con la gloria venidera Y el enemigo no va a querer Que yo esté bien No va a querer Que estemos tranquilos No va a querer Que sintamos paz Y te va a tirar Por todos los lados Muchos problemas Muchos Llega un momento Que se le ve Trangodo En la casa En el trabajo En la iglesia Y siempre un dolor De cabeza Por todos los lados ¿Qué para dónde usted se va? No se va al cielo Hasta que Dios no diga Quédese aquí Que aquí el regalito Que yo le digo Aparte de Mi paz sostejo Que dijo Jesús Mis pasos doy No como el mundo las da Pero también Jesús dijo Que en el mundo Van a tener aflicción Pero no temas Yo lo vencí Y si yo lo vencí Tú lo vas a vencer también Acercame la boca Suelta tu lengua Y alabamos a Dios Sígueme Y lo siguió Lo lindo es que cuando lo siguió Habían otros siervos también Y él le habló Y empezaron a hablar Porque hay gente Cuando Dios lo tocó Le hablan a todo el mundo Ahora no le hablan a nadie De Dios Ahora le hablan a ningún otro hermanito Ahora cada cual anda por su lado Alaba lo que él vive Sí Vamos a la iglesia A todo el mundo Invitaban a todo el mundo Invite Sigue invitando Multiplíquese De gloria a Dios Quiero que esté atrasado Y atrasada Que ya no te huele nada Ya le hagan Cosas de pelear La batalla de la fe Peleganos Uno de ellos Hablamos Bueno Encontramos Al que hablamos Y los profetas Ah pues Esa había Biblia Como aquí a noche Habíamos no contestado Le dice a quien A Jesús A Jesús Y entre eso Hablaba No solo Felipe Uno que le decían Natanael Es un hombre humilde Que tampoco Yo estoy impresionado Con dos o tres discípulos De estos Que fueron bellísimos Que por lo menos Yo lo imito también Aquí no importa Que usted baje fuego del cielo Si sonó la trompeta Se murió Y se perdió Eso no importó Estos hombres La mayoría de estos discípulos Casi ninguno Se mencionaron después Era gente tranquila Pero fiel cristiano ¿Alguien está entendiendo Lo que le estoy diciendo Lo que le estoy diciendo Hay evangelistas Que se comen el mundo Pero no son cristianos nada Ni pastores y todo No son nada Y líderes que no son nada Cantantes que no son nada Y hay gente ¿Usted cree que no son nada? Son violentes cristianas Y humilde de él ¿Ustedes saben lo que yo quiero ser? No solamente Un evangelista Quiero ser un buen cristiano Un cristiano Agradecido Que da gracia Por los alimentos Antes de comer Un cristiano Que da gracia a Dios Cuando llega al lugar Porque me trajo con bien Un cristiano Que ora Cuando se sube al carro Un cristiano Que siente La paz de Dios Un cristiano Que está agradecido De lo que él era A lo que él es Sigue diciendo Simplemente Gracias Gracias Señor Porque cambiaste mi vida Y ahí Vuelven a una conversación Más grande Y en la conversación Se enreda la cosa Otra vez Cuando se está Enredando la cosa Natanael Habla muy bonito ¿Dónde mora? Y empezaron a hablar con él Y le dice Mira yo te vi Antes que Paulín Me trajera ¿Dónde? La pregunta mía ¿Qué ese hombre Hacía debajo de ese algo? ¿Por qué lo vio? ¿Cómo lo vio? Con el don Que yo vi anoche Ciencia Su problema Con el don Alguien que está entendiendo Se llama Aslencia Gráveselo Pídaselo a Dios En ayudo Dame el don De ciencia Ese don Me envuelto en milagro Sanidad divina Y prodigio Porque a veces Me revelan los enfermos La enfermedad que tiene Lo sana Lo opera Ese es un don fuerte Ciencia ¿Cuánto están entendiendo? Dicendimiento Revelación Visión Pídale a mí los dones Dame los dones De espíritu Revelame Dame el don de reprensión Yo siento a Dios El don de liberación Dame el don de sanidad divina Todavía no le piden de milagro No le piden de milagro Porque ustedes ni siquiera Tienen de sanidad divina Y ya están pidiendo El don de milagro Parece que nunca avanza Porque todavía no domina El don de sanidad divina Pídale a Dios El don de imposición de mano El don de sanidad divina Dios me usa en milagro Pero no me quita El don de imposición de mano Usted sabe que a veces Yo no quiero ministrar Pero es que a noche Usted veía la gente Cayendo aquí sola A mí me gusta más Cuando Dios toca a la gente Que cuando yo le oro Porque así el incrédulo Tiene que alabar Y decir Dios está aquí Alamado A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre A quien se levanta hoy De la verdad a Dios A quien A su nombre A quien siente a Dios A su nombre A quien siente el poder Glorio a Dios Glorio a Dios Glorio a Dios Glorio a Dios A la Jaya Santo Santo Ah pero que mundial Está visitando Dios A esa casa de ustedes Otra vez veo su gloria ahí Ay pero que gloria Wow A su nombre gloria A su nombre gloria Veo dos manos grandes Desplandecientes Que están en tu cabeza Que salta tu milagro En el nombre de Dios Mídele lo que impacte tu vida Hermano cierto a Dios Usted sabe lo que dice New Jersey Dice usa tu mano Voy a usar la fe Y nos ponemos de acuerdo Y date en el estómago A tu hijo Y dile baja estómago ahora Que se metió Dios aquí Date en el estómago Si tienes fe Dile estómago Baja Baja ahora Baja ahora Baja ahora Baja ahora Date en el estómago Date en el estómago Dile baja 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 en el nombre A aquí Baja 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 Salve ahí Salve hermano Por favor para el pasillo Salve Si salve 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 y camine Camine y alabe Tenove que hay un juego ahí Entienda que hoy es su día Entienda que Dios va a tratar con usted Entienda que se metió Dios Entienda que hoy cambia en todas las cosas Entienda que hoy El Espíritu ya se mueve Dios mío que el fuego No te cuento ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de mi sangre de bendigo dice el Señor de mundo de lleno de mi gloria dice el Señor ay, sépto o quieren ay, Dios mío, qué gloria si es más que a mí que a mí es la que me está llamando que me va a ponerle pasé a mí es por ahí o quieren, por ahí hasta que yo le diga, sí sí sí, sí, aquí ahí parece allá no, en el rojo sáquenla del rojo, que se queme que se queme la leña que se queme el cordero sáquenla del rojo, que se queme que se queme que se queme el cordero que se queme el cordero que se queme el cordero es como un chárema ay, Dios mío ay ay oh 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 ¡Papapapapastur! ¡Papapapapastur! ¡Papapapastur! ¡Vamos a la madre! ¡Vamos a la madre! ¡Vamos a la madre! ¡No quería fuego! ¡Ay, al juego! ¡Aviso! ¡Nosotros! ¡Por Oscar! ¡Vamos a la madre! ¡оздata! F印ic Тоque! ¡Otra vez en launches! ¡Cloudoso, todos acércitos! Century el Juego español ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! El Espíritu que atremece, te levanta, te fortalece y te dice yo estoy ahí ¡Ay Santo, ay Santo! ¡Ay Santo, ay Santo! Oh ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¿O a nada más? o de que o alabas o sai kag saita paisen etua yomir caseto saita sepana na mata uita ma-ma-ma-ma-sai ai 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 arranca ai arranca ai ai arranca arranca caseto arranca 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 Juan 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 no te hablo lento no te hablo lento en el nombre de Jesús suen con agua perdónenme pero con Jesús ahí al lado hablando con ellos ¿saben lo que se atrevieron a decirle incluyendo a Felipe? muéstranos el Padre sé que hay gente que son tan terribles que con una gloria te deben estar esperando muéstranos el Padre Jesús Jesús se queda mirando ¿saben lo que es con esta gloria? ¿saben lo que es con esta gloria? ¿saben lo que es con esta gloria? muéstranos el Padre que te quema alábanos 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 señores pero Dios mío hay gente que no reacciona con el rey Dios mío por favor que es esto yo no entiendo que hay gente que ni se mueve con este juego muéstranos muéstranos hay gente que quiere que Dios muestre algo y todavía no hablaban con lo que están sintiendo no sé si están entendiendo lo que les estoy explicando si tiemblo yo ahora con esta presencia y hay gente que con esto todavía no han sentido nada imagínate con la gloria hay Dios mío por favor que pasa usted está entendiendo lo que le estoy diciendo está entendiendo lo que está pasando yo no sé si está entendiendo lo que está pasando pero Dios mío ¿Tú lo sientes? ¿Qué es lo que tú quieres que te cueste? ¿Alguien todavía no siente nada? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios te cueste? ¿Qué? Explícame. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Señores! Jesús me tuvo que regañar. Y yo espero que a dos o tres Jesús nos regañen estos tiempos que están hablando. Y que de más gloria, más gloria, que debemos hablar con lo que siempre. Y que gloria, gloria. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Molesto! ¿Sabe lo que le contestó? ¡Mataste por allá! ¡Tanto tiempo! ¡Por acá! Es que hay que pausar y disfrutarlo y que te muestre. Y dice un nivel de gloria. ¡Tanto tiempo que tengo aquí moviéndome con poder! ¡Volες! Y quiero que ustedes le tienes. El que me ha venido a ti. El que me siente a mí. El que me va en santo. El que tu cosa vaya a sol. ¡Una fama, amasen! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! Dios mío, que fuego, que con los días Dios mío, que gloria Dios, tengo deseo de alabar a pegar Ey, aprovecha la gloria Llena tu copa Llena tu copa, alabar a Dios Llena tu copa, alabar a Dios Ay, procede, privacidad Debida de sir exywos Yo y me hice, ¿por qué? Yo, dicen, apoye Alabar, tocan, desayos Que toda la pueden decir ¡Gracias por ver el video! 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 pero que gloria ministro joven era el inceso verso la palabra que yo estoy hablando hay que marcar eso joven yo no hablo de mi cuenta yo no canto de mi cuenta yo no hablo de mi propia cuenta la damos por el Espíritu de Dios que me toca un hijo de Dios esto es este vuelo hoy aquí es la palabra de Dios los demonios no se acuerdan cuando hay palabras rebeldía de respeto odio abúsame Dios mío que puedo para ti ay 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 Que nace a ti, Espíritu Santo, el Señor es tu amor Esperamos tu gloria, esperamos por ti Ven, ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven Jei, Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven Ahora lo que yo sigo presente Te has sentido, Señor Que no te, cristal no te Confío en ti Cuando tu gloria Cuando tu gloria descendo el altar Toda la tierra, que en el cielo Que no te, cristal no esperto Si estás por vernos Por tu gloria Queremos de ti Ya menos de ti Espíritu Santo Que no te, cristal no te Esperamos por ti Dios mío Dios mío Ven, ven Espíritu Santo